Efectivamente, el día de hoy se hace la reapertura del Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador, el cual cuenta con 272.45 hectáreas, de las cuales del 80% están en una zona de conservación de recarga hídrica declarada por la ex Secretaría Nacional del Agua, hoy por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y los restantes, estamos hablando del 20%, está como una zona intervenida. Dentro de esta área intervenida, en el Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador, existe el Centro de Interpretación Ambiental, existe lo que es los viveros forestales, enfocados al tema de especies endémicas de la zona, para lo que es el tema de la protección de las cuencas hidrográficas. Así también está enfocado un tema del bambusario, senderos ecológicos, y desde luego para que la colectividad, la ciudadanía, tenga el espacio de venir a disfrutar de los senderos, de áreas de picnic, y sobre todo de las aguas cristalinas de la cabecera del río Pindo Grande, que está acá en el Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador. ¿Cuáles son los horarios? ¿En qué días se puede acceder? ¿La familia puede visitar? Sí, bueno, los horarios están establecidos de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y los días sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En lo que respecta ya a la inversión, ¿y qué es lo que tuvo que invertir la prefectura para poder ya poner a punto que el establecimiento esté atractivo también para los visitantes, para los propios de estrellas? Sí, bueno, realmente la gestión del señor prefecto, desde a inicios del año 2019, cuando inicia la administración, él solicitaba un cambio, un enfoque distinto a lo que antes se llamaba la estación biológica Pindo Mirador. Hoy establecido ya como un centro de investigación ambiental, Pindo Mirador, en donde prácticamente establece la articulación con la academia y desde luego con organizaciones internacionales. En ese contexto, mencionarles que la inversión de Pindo Mirador al momento, de parte directa de la prefectura, asciende a los 120 mil dólares y obviamente con las organizaciones internacionales tenemos un rubro de aproximadamente 60 mil dólares que se han invertido acá. Esto ha hecho también lo importante y lo fundamental que el señor prefecto ha considerado que exista personal técnico acá en este importante espacio, en donde hay biólogos, hay ingenieros forestales, hay ingenieros ambientales, la parte técnica operativa del bambusario y de los viveros y desde luego las personas que hacen la guianza dentro del centro de interpretación ambiental Pindo Mirador. ¿La idea es que sea un atractivo turístico por la sustentabilidad también? Desde luego, acá el propósito que el señor prefecto nos ha pedido justamente en este mes, que es del turismo, en donde realmente el Cantón Mera tiene grandes espacios y obviamente uno de ellos es del Centro de Investigación Ambiental. Lo que nosotros buscamos como prefectura es obviamente que se desarrolle la economía del sector y sobre todo haya en espacios en donde la colectividad, las familias de acá de la localidad y de hermanas provincias puedan venir y visitar y realmente puedan darse ese gusto de ver áreas verdes amplias, con lagunas artificiales, con senderos ecológicos adecuados, con un centro de interpretación, con un centro de videoteca, un tema de un bambusario y sobre todo las aguas cristalinas que tenemos acá. Gracias, ingenieros. Muchas gracias.